Yo creo que Boca tiene un plantel muy jerarquizado y muy parejo entre el que juega y el que le toca esperar. Entonces, creo que a partir de eso se genera la duda de que tenemos dos planteles. Pero, si usted es la cuenta del plantel que tenemos, tenemos 25, 26 jugadores. Y todos los planteles tienen 25, 26 jugadores. Entonces, estaríamos hablando de que todos los planteles tienen dos equipos. Lo que pasa es que, te reitero, hemos logrado una paridad muy grande entre los titulares y el suplente que genera esto que vos decís, que puede tener dos equipos porque nos pasó en el campeonato pasado. Jugaba Fabra, jugaba Silva, el equipo no cambiaba, el equipo era el mismo. Jugaba Jara, jugaba Peruzzi, lo mismo. Y me parece que es una característica muy buena que debe tener Boca, como tienen los grandes equipos del mundo, como tiene Barcelona, como tiene Real Madrid. ¡Gracias!